Si quieres aprender a seducir de manera natural, pon atención en este vídeo porque te voy a hablar del principal secreto que los naturales conocen o que entienden y que les permite seducir de manera natural. Así que bueno, ya sabes, dale like, suscríbete si no lo has hecho y vamos al vídeo. Realmente es muy simple. A las mujeres les gusta sentir atracción y deseo. Y aquí voy a regresar un poquito porque seguramente has escuchado que a las mujeres les gusta el sexo. No sé si lo crees o si no lo crees, pero es cierto. La cosa es que dices, bueno, es que les gusta el sexo, pero qué tal si no lo quieren conmigo? Ok, tiene sentido. Solo que recuerda que a las mujeres no solo les gusta el sexo en sí, sino también les gusta sentir deseo y les gusta sentir atracción. Y si no me crees, trata de encontrar alguna chica que de verdad alguna vez, alguna experiencia no sea como Ay, ya me excité, puta madre, me caga excitarme. Eso no pasa, les gusta. Así como a nosotros nos gusta también excitarnos. Entonces, si sabes que a las mujeres les gusta no solamente coger, sino también les gusta sentir atracción y sentir deseo. O sea, no vas a encontrar tampoco una chica que diga Ay, este güey me encanta, me caga que me encante. No pasa. A las mujeres les gusta que le guste a alguien y no importa si eres tú o si eres alguien más. Disfrutan igual que uno mismo disfruta cuando una chica te gusta. Te gusta la experiencia de que ella te guste también. Disfrutamos la atracción, disfrutamos el deseo como experiencias. ¿Qué crees? Las mujeres también. Y puedes decir, bueno, pero está como muy simple, ¿no? Este secreto. Pues sí, pero es que realmente, en realidad de lo que te estoy hablando es que no necesitas ponerte a hacer esfuerzo o tener que hacer mil maromas para hacer que entonces ella te dé permiso para poder. No, realmente si partes de la idea del conocimiento de que sabes que a ella le gusta excitarse, que a ella le gusta sentir atracción, realmente lo que tienes que hacer no es gustarle. Realmente lo que tienes que hacer no es excitarla. Lo que tienes que hacer es ayudarle a excitarse, ayudarle a sentir atracción por ti, hacérselo más fácil, nada más, porque es algo que ella ya quiere. No quiere decir que vaya por la mañana diciendo, a ver de quién me voy a sentir atraída el día de hoy o a ver quién me va a dar ganas el día de hoy o espero que alguien me excite el día de hoy. No necesariamente, pero en el fondo son experiencias que queremos, experiencias que buscamos y que deseamos como seres humanos. Y ese cambio de perspectiva, en lugar de estar pensando en cómo la voy a engañar y qué trucos voy a utilizar para llevarme a la cama, a pensar, bueno, ella quiere en realidad, a ella le gusta sentirse excitada, le gusta sentir atracción, cómo le puedo hacer para que sea más fácil para ella sentir atracción por mí y luego sentirse cómoda conmigo y luego sentir deseo por mí, etcétera, 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 etcétera. Entonces se trata más de una cuestión de entender cuáles son los estados mentales que quieres ayudarle a sentir y hasta cierto punto provocarle, pero no se trata de cómo la convenzo, cómo la engaño, cómo la manipulo para hacer que nada de eso, porque de entrada ella ya quiere, porque de entrada ya le gusta. Es posible que por ahí te encuentres alguna chica que deteste las relaciones, que deteste sentir atracción y que deteste el sexo y que deteste sentir deseo y que deteste excitarse. Puede pasar, pero francamente no te va a pasar muy seguido y probablemente a menos que estés muy insistente y muy insistente y muy insistente, casi no te va a pasar. Lo más probable es que ni siquiera te lo encuentres ni una sola vez en la vida ese tipo de situaciones. Entonces, lo que realmente tienes que saber, si te quedas con una cosa de este canal por lo menos, que sea esa, que a las mujeres también les gusta excitarse y a las mujeres también les gusta sentir atracción.